Mírame Igual, bueno yo voy a poner f de x igual a menos 3x cuarta más 4x cubo, hay que hacer la gráfica, como es una polinomial o polinómica el dominio es todo r, vale Segundo, no tiene asíntotas voy a calcular los límites en el infinito ¿Eh? Cuando toque Cuando haga esta bien haremos de la otra Para menos infinito y para más infinito esto vale menos infinito ¿Es par o impar? No Porque para que sea par todos los exponentes tienen que ser pares y para que sea impar todos los exponentes han de ser impares No es par ni impar Te lo expliqué en su día, repásatelo Si, si, si Perdón, si Ahora míralo a ver si está y si no busca el vídeo en internet te lo mira, lo estudia y si tienes duda me pregunta Pero yo tengo que ver las dudas, tengo que ver qué has escrito, qué has hecho cosas y no que te voy a explicar ¿Quiere que te explique las cosas como si fuera tu Tu madre, pues para eso tiene tu madre 4, punto de corte Si x es cero, y es cero Y otro punto de corte sería que y es cero Es decir, que es menos 3x cuarta Más 4x cubo es igual a cero ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Primero saco factor común, x cubo Y de aquí me sale x cubo igual a cero Cuya solución es x igual a cero que ya la tenía de antes Igual a cero, igual a cero Y la otra es menos 3x más 4 igual a cero Y x sale Os calláis que estoy grabando por favor x sale 4 tercios ¿Lo vean o no? Punto de corte, cero, cero 4 tercios, cero ¿Vale? Y ahora voy con lo que a mí me gusta Que es el crecimiento, decrecimiento, máximo, mínimo Monotonía de la función Hago la derivada Ok Esta es la derivada ¿Vale? ¿Vale? Lo igualo a cero Y la resuelvo Me queda 12x Por Menos x cuadrado Más x ¿Vale? No, podría haber sacado x cuadrado Y me hubiera sacado Menos x más uno, ¿no? También Pues nada Una solución es x igual a cero Y otra solución es x igual a uno Pues nada El cero El uno Y tengo que coger Un número de aquí El cero coma cinco El dos Y el menos uno F prima De menos uno Sería Positiva No lo explico Si no te coges la calculadora Y lo hacen Que la calculadora hace falta Hace falta Movilidad Psh 0,5 ¿Cuánto da? Positivo o negativo ¿Mmm? A ver Menos doce Por 0,5 Al cubo Más doce Por 0,5 Al cuadrado Da positivo ¡Anda! ¿Qué pasa en el cero? ¿Qué pasa en el cero? No Pues da positivo Por los dos lados ¡Uuuuupaa! Sin embargo El uno Da negativo ¿Tienes que necesitar Siempre lo que digas? Te explico Por qué pasa eso Porque el cero Es una solución doble ¿Vale? Porque está Al cuadrado aquí Cuando es una solución doble Lo que pasa es que En este punto Pasa de decreciente A decreciente Y luego de decreciente Otra vez Entonces no se ve Entonces ¿Qué puede pasar? Puede pasar ¿Está? Y ahora La segunda sería Menos treinta y seis X cuadrado Más veinticuatro X Igual a cero Sale X igual a cero O Menos treinta y seis X más veinticuatro Igual a cero Y de aquí sale Dos tercios No ¿Qué? Ha hecho factor común Tiene el Sacado la X ¿Vale? ¿Lo ha representado? No Ahora hay que hacer la radita Para el punto de inflexión Que puede ser dos tercios Entonces me cojo El cero y el uno Por ejemplo Como números Guays Para sustituir La segunda derivada Mira La he liado Porque el cero Es un punto De inflexión También Entonces tengo El cero El menos uno Un tercio Y el uno Lo sustituyo La segunda derivada Y el menos uno Me da Negativo Un tercio Me da Positivo Positivo Y en el uno Da Negativo Entonces estos son Puntos de inflexión Menos E Con besa Con cava Con besa Y ahora con todo esto Puedo hacer un dibujo Todo chulo Voy a hacerla un poco Deforme Pero Lo he hecho Media libreta De matemáticas Pero Estoy emocionado Lo he hecho yo ¿No? ¿Tú qué has hecho? Cállate anda Que estoy grabando un vídeo Que eres muy pesado Vamos a ver Cero cero Cuatro tercios cero O sea que corta aquí Más o menos Luego Tiene En cero tiene una cosa rara En uno Pasa de Creciente A decreciente Es decir que en uno Tiene un máximo Para uno ¿Cuánto vale? Para uno Vale uno Y aquí tiene un máximo ¿Qué más? Tiene un punto de inflexión En cero Donde pasa De ser así Hace así Punto de inflexión Y en dos tercios Tiene otro Donde pasa De ser así En dos tercios En cero Pasa de ser así Y en dos tercios Pasa de ser así Hace así Dos tercios Este El cero Y Poco más Tiene infinito Por los dos lados Y corta por aquí Un poco rara Pero es así No es rara Porque aquí Debería tener Un máximo mínimo Pero como es una raíz doble No hace así Si no que se queda ahí Y luego vuelvo a subir Así es Ahora que te toca a ti Hace un montón de estas ¿De dónde?